En nombre de Diosito, al morir el sol, limpia a la persona de todas esas energías malas. Quiero que me haga una limpia. Ya, venga, venga. Que está nerviosa, que tuvo algún susto. Ay, qué pena, mi amor. Entonces le voy a pasar los montesitos, que le ayudan a relajar bastante, ya. Ya, gracias. Ya, aperciba. Los montesitos le ayudan para que salga el susto, esas preocupaciones, ya. En nombre de Diosito, que salga todo ese espanto, todas esas iras, esos sustos. Diosito, con tu poder limpia a la persona de todas esas energías malas, del mal viento, del mal aire. Chau, ay, de aquí. 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 Yuxyri, 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 yuxy, 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 yuxy 진c, kidney care. Ravienza, renegocia... ...셔야 זה... Preparación... Yuxi, 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 yuxi. Yuxi, 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 yuxi. Yuxi, 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 yuxi me amorezco para tres veces en el moncito vamos a utilizar este ajicito para que salga todo ese mal viento todas esas energías negativas en nombre de Diosito que salga que salga Más música popular del mundo Jesús, Jesús, José y María, Jesús, Jesús, José y María. Jesús, 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 José y María, Jesús, Jesús, José y María, Jesús, 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 Jesús la saco y la saco, todo ese mal viento, mal ojo, sople tres veces, duro, duro voy a hacerla limpia con esta madrita, esta madrita es muy especial que le va a ayudar a sacar el estrés, todo ese mal viento, mal aire, esta madrita es de Cedron y es bendito para sacar todas esas energías malas, ya, en nombre de Diosito la sonrita Chs, 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 chs. Chs, 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 chs. Chs, 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 chs. Chs, 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 chs. Chs, 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 chs. 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 todo ese mal viento que a veces nos causa dolor de la cabecita, se la sufre, es muy bueno, le voy a pasar, en nombre de Diosito. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el campo, en el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que las toco yo Porque para el indio Hasta su bocina Que toque en su tumba Al morir el sol 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 Le gustó la canción Le ayuda a relajar bonito Es que esas canciones son Para relajar, para desestresarnos Por eso yo a veces Cuando me encuentro sola Cuando mis hijos van al colegio Pongo música, estoy oyendo Como que me alienta un poco Porque yo no enseño a la soledad Me da mucha nostalgia Ya mi amor Le voy a poner unas colonitas Para que se ponga usted ya Muestre la manito En las dos manitos Refriegue Aperciba duro Eso, respire No más Esto que lindo Mi amor Esto es Friegue, inhala Y friegue por la barriguita Por la cinturita Le voy a hacer el soplito Para que se vayan Todas esas nerviosidades Ya Muestre la palma De la mano así uniendo Las dos Así Aperciba Le voy a poner el El chukita Para que vaya Todas esas energías negativas Todo el mal ojo Esto también yo utilizo Siempre Hacen una vasija De barro Esto es nuestra manualidad Que tejemos la tapita Entonces Que dé la buena energía En la frente No le voy a poner En el ombligo Chuka, 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 chuka De todos Que no tienen envidiosas Chuka Calle arriba Calle abajo Por eso Chuka, chuka, chuka De perro, de gato De todos los que rodean Mio Todo Chuka Ya mi amor Ya bueno En eso He concluido La limpia Ahora denme mi abrazo Que bueno Que Diosito Le ayude Que salga todo Y bien No le voy a poner No le voy a poner Gracias. 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 Gracias.